Sobre una barca pescadora para conocer su dueño y tras la barca de pasión ansioso el remo de mi en el sueño tuvo ese río de ilusión mientras cantaban las olas como un rezo esta canción remar, remar hacia el puerto del amor que saldrá la mar la hija del pescador hay que hacer en las plazas del querer sólo el que llega consigue besos sublimes y besa mujer entre las aguas espumosas sólo una escena de pesar de lua arrogante y capturichosa aquella nave al pasar porque en la senda de amargura la vi perderse con dolor y en ese mar de desventudas ojos sin rumbo y sin amor mientras las aguas murmuran como un rezo esta canción en la senda de amargura en la senda de amargura y en el sueño de amargura y en la senda 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 de amargura de amargura y en la senda de amargura disculpando